¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sala de conferencias, formaciones y entrenamiento del equipo United Network International para la Expansión a Nivel Global, UNI, que está comandado por nuestro vicepresidente superior, Arthur Napolitano. Nosotros, como saben, trabajamos directamente la mano de Miriam de la Sierra, Pash Bohari, desde España, y cuando abrimos, se abrió en México la cabeza de nuestra organización en América Latina, es nuestro vicepresidente regional Ramón Casate y Georgina Ferron. Así es como muchos de nosotros estamos, y trabajamos en equipo a nivel global, todos somos ACN, conocí a Felipe, precisamente, te acordarás, Felipe, que fue cuando lanzamos, se lanzó Total Play, cuando nos conocimos, cuando lanzamos Total Play, nos trajeron al hotel W, ellos vinieron desde Estados Unidos, él, su primo, su hermano, ahí nos conocimos, intercambiamos todos los datos, ¿verdad? Ellos, ellos, de una función de nuestra empresa, con la empresa que originalmente arrancó Felipe, y Felipe, hoy en esta noche que les quiero presentar, este entrenamiento, esta formación, no la quería yo dar solo, ¿sabe? Sino basarme de alguien que tiene experiencia desde Estados Unidos, pero con una visión latina, ¿sabes? Que nos conoce, sabe cómo pensamos, estos tips que podemos tener, y que estés muy consciente de dónde puedes también generar mucho negocio. Recuerden que tenemos una oportunidad global, no nada más es en tu país, no es en tu código postal, no es en tu ciudad, o en tu condado, sino tenemos un negocio global. Sin embargo, hay mercados que todos tenemos que estar participando, y la energía eléctrica en Estados Unidos y en Texas, eso de todos tenemos que tener sí o sí, sí o sí negocio, y para ello quiero dar la bienvenida a uno de nuestros vicepresidentes desde Estados Unidos. Tengo el placer, tengo el placer de conocerlo, tengo el placer de conocerlo, tengo el placer de trabajar con él, el próximo domingo estaremos en su programa, que ellos nombraron siempre en domingo, ¿verdad? Para entrevistar y ver cómo van pasando diferentes historias, así que esto, ya les pasaremos también la grabación de este vivo que estaremos haciendo. Así es que, bueno, quiero presentar a nuestro presidente, vicepresidente regional desde Fort Worth, Texas, Felipe Rodríguez. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Emocionado, buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí haciendo mancuerna contigo, Gerardo, y me acuerdo muy bien de ese día cuando nos conocimos en la Ciudad de México, en el Hotel W. Nunca había ido al Hotel W, sí había viajado a la Ciudad de México, pero hacía muchísimo tiempo que no iba para allá, y créeme que he emocionado porque estábamos haciendo apenas la fusión, y como dices tú, mira, fíjate, exactamente este anuncio que tengo aquí, el cartel que tengo aquí, mira, habla acerca de la fusión, donde dice ACN y Kinect. Fue la fusión que hicimos, y fíjate, algo chistoso. Yo me vine para acá con mi esposa, con mis hijos, bueno, con mi hijo nada más, pero ahora ya tenemos tres. Entonces, hace 33 años, veníamos para acá porque queríamos ganar dólares, queríamos hacer una vida mejor, y pues no sabíamos llegar al restaurante, trabajé en el restaurante por más de 20 años, al mismo tiempo, pues quería yo más dinero, y me fui a trabajar a una compañía que es internacional, que se llama Home Depot, y pues trabajé dos trabajos de tiempo completo por más de 20 años. Comenzó la familia, actualmente nuestro hijo mayor tiene 34, nuestra hija tiene 31, y el pequeño tiene 22. Pues déjame decirte que cuando el pequeño tenía 9 años, me dice un domingo por la noche, papi, te veo el próximo jueves. Y cuando me dijo eso, pues me caló, porque era un domingo, y me dijo que te veo el próximo jueves, pues el lunes entraba a las 5 de la mañana, llegaba a la casa a las 11 de la noche, martes igual, miércoles igual, viernes y sábado igual, y pues era todas las semanas. Ya me había perdido los dos grandes, no me quería perder más del pequeño, especialmente porque iba a tocar él en la banda de la escuela, y recordándome de cuando yo estaba en México, que tocaba en el grupo musical de la escuela, me acuerdo que cada vez que yo tocaba, mi mamá, si podía, era posible para ella estar ahí, ella estaba. Pero me acuerdo muy bien que mi papá nunca fue. Y no porque no quería ir, sino simplemente porque siempre estaba también trabajando. Y yo dije, sabes que yo quiero cambiar eso, quiero que no le pase eso a mi hijo menor. Decidí dejar un trabajo, y obviamente pues dejamos de ir a trabajar, pues nos dejan de pagar. Pues eso pasó conmigo, y cada viernes era cheque, viernes cheque, viernes cheque, y ahora era cada dos viernes cheque. Entonces no, como que no me gustó mucho, pero dije, pues no, no, no quiero otro trabajo. Vino mi hermano, me mostró esta oportunidad, créeme que cuando la vi la primera vez, una no la creí, no la creí. No creía que iba a poder ganar dinero de algo que pagaba cada mes, que era electricidad, y dos, no sabía acerca de ventas directas o mercadeo en red, no, no, no me atraía. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Yo estaba diciendo no algo que no conocía. Hasta que un día ya mi hermano, pues este, me supo que ya, pues él sabe que me gusta ganar dinero, y que ya no estaba trabajando, el trabajo restaurante, me dijo, ¿sabes qué canal? Quiero que vengas y veas esta información. Yo ya era, fíjate, fui su cliente por dos años. ¡Wow! Fui su cliente, hice lo que, bueno, mi hermano hizo lo correcto, ¿no? Era manzana podrida, me dijo, ¿sabes qué canal? Está bien, no lo hagas, apóyame a ese cliente. Y fui cliente y estaba ahorrando dinero, pero después cuando, en los, cuando uno se hace cliente aquí, haces un contrato de 12 meses, 24 meses, 36 meses, o dependiendo, congelas tu tarifa. Entonces ya era tiempo de renovar mi, mi contrato. Y mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de renovar tu contrato, pero ya no quiero que seas mi cliente. Y yo dije, ¿cómo que no quieres que seas tu cliente? Sí, entonces ya no quiero que seas mi cliente, quiero que seas tu propio cliente. Y pues yo dije, pues, yo una, ya conocí a la compañía, porque me había mandado factura por dos años. Dos, me estaba ahorrando dinero, pues yo dije, pues, si existe, y ya había visto que mi hermano estaba creciendo su residual, porque cada mes venía y me decía, mira ya cuánto estoy ganando residual. Y el próximo mes, mira ya cuánto me están pagando residual. Y mira ya cuánto me están pagando residual. Y ya decía, ok, está bien, está bien. Pues bueno, entonces ya vi la información, ya cuando vi la información la segunda vez, y yo vi que decían, ingreso residual 12 mil dólares al mes. Yo dije, una, nunca había ganado 12 mil dólares. Y me atrajo mucho el ganar una cantidad así cada mes. Pero dije, ¿cómo se gana eso? Y entonces ya me explicó. Haces esto, escribes unos cuantos servicios, enseñas a otros a hacer unos cuantos servicios, y vas a comenzar a hacer crecer una bolita de nieve. Que después eventualmente sale fuera de control y llegas a la meta que tú quieras. Pues este, en efecto, como dijo Gerardo, nosotros solamente teníamos un servicio en tres estados. Texas, Georgia y Pensilvania. Y déjame decirte que en esos tres estados, esta compañía hizo billones de dólares. Y hizo muchas gentes millonarias. Y nos empezamos a empapar, empezamos a juntarnos con personas que tenían los resultados. Empezamos a aprender lo que era Mercadeon Red. Y nos hicimos buenos con lo que es energía. Y como dijo Gerardo, el 85% de mis ingresos se debe al servicio de energía. Todo lo demás es internet, servicio de médico virtual, celular, múltiples servicios. Pero ahora fíjate lo bonito que ahora ya veo Estados Unidos, veo México, veo Colombia, veo otros países. Que por muchos años queríamos nosotros tener muchos más servicios y múltiples países que no lo teníamos. So, fíjate, esta unión, primero, yo había escuchado a ACN, pero no le puse atención porque estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Pero cuando nos dijeron que hicieron, que se vendió la compañía y se vendió a ACN, dije, no marches, pues, me asusté, ¿verdad? Y no conocía el plan. Estábamos en las posiciones más altas en la compañía y veíamos que era un plan de compensación un poquito diferente. ¿Dónde iba a quedar? Pero nos adaptamos, le dimos para adelante, vimos que no solamente eran servicios, eran múltiples servicios, eran múltiples países. Dijimos, ¿sabes qué? Esto es lo que estábamos buscando. Y le echamos con ganas. Entonces, yo nomás les quiero hablar acerca de uno de los servicios que te paga más dinero, donde tú tienes un cliente que va a estar contigo por la relación. Es lo que tú quieres hacer, que tu cliente esté contigo por la relación, no por el precio. Porque si tú estás por el precio, puede venir alguien, tocar la puerta, o va a una tienda como Sam's o un supermercado, y ahí hay gentes que tienen un kiosco, y te hablan y te dicen, ¿a qué compañero usted le paga la electricidad? Y algo, y te lo pueden tumbar por medio centavo de dólar, que es nada. Medio centavo son cinco dólares de diferencia en mil kilovatios, ¿ok? Nada más para que tengas una idea. Pero la gente no lo sabe. Entonces, ya pues escucharon medio centavo menos, porque tú le dijiste, yo soy más barato, yo tengo este precio, se te van a ir por el precio. Pero cuando es por la relación, que tú le dices, ¿sabes quién, Gerardo? Es mi primo, es mi amigo, ¿sabes qué? Mira, la razón por la cual yo quiero que sean mis clientes, por esta razón, el cliente se queda contigo por mucho tiempo. Y más porque no necesitas muchos clientes, unos cuantos, y eso te va a calificar a ser pagado por miles de clientes. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, lo primero que queremos hacer nosotros es tomar la acreditación. ¿Ok? Es correcto. Eso es lo primerito que quieres hacer. Todos ustedes que están inscritos en México, en cualquier país, aquí en Estados Unidos, si quieres agarrar clientes de energía, vas a tener que tomar la acreditación. Está en inglés y está en español. No, está bien fácil. Está sencillo. Donde simplemente te vas a meter a la oficina virtual, vas a ir a los servicios, vas a buscar Zoom Energy, y vas a hacer la acreditación. Me voy a meter a mi sitio web para mostrarte aquí. Justamente, sí, justamente eso quería comenzar. Como tenemos puro mercado latinoamericano, sé que lo vas a hacer, pero para todos los que estamos en México, Colombia y Perú, tenemos gente que ya está en Estados Unidos, tenemos a Letty Nager, a que está en Seattle, esto, que lo ha visto. Pero, ¿cómo le hacemos, chico? Voy a poner una tienda como la tenemos todos en Latinoamérica. Recuerden que es una réplica. Nuestras tiendas, lo único que cambia es el nombre. Entonces, tú estás en esta tienda que va a tener, evidentemente, la bandera de tu país, donde te estás conectando. En este caso, en la parte superior derecha, dice México, ahí dice back office, etcétera. Pero, ¿dónde está la bandera de México? Entonces, en Colombia, Colombia. Si estás en Perú, Perú. ¿Ok? Le damos clic a esa banderita de México y te abre el mapa global de ACEN, de todos los países donde estamos presentes. Ahora nos vamos a enfocar en Norteamérica, en la parte superior izquierda. Ahí dice United States, Estados Unidos. Le damos clic en el nombre y nos va a llevar a la tienda que está en Estados Unidos. Tu tienda ya está en Estados Unidos. Para efectos didácticos, puse mi tienda para que veas cómo se ve tu tienda, tu foto, tu nombre, tu número de brand leader, tu correo y tu teléfono. Eso es visible para tus clientes. ¿Ok? Y aquí van a aparecer los servicios. En los servicios aparecen servicios residenciales para personas que son, por cierto, la página, en este caso, en Estados Unidos, está en inglés y en español. Va hasta que donde está la bandera, en la parte superior derecha, dice English. Le damos un clic y abajo dice Spanish. Le damos un clic ahí y va a cambiar tu página y la va a poner ahora en español. Por si tú o tu cliente tiene un tema sencillo, lo puedes cambiar. Y tenemos también, para aquellos que no le den, no sean muy luchos, está Mr. Google para traducirles. Pero nuestra página está en español. Y ahí dice servicios y nos abre los dos menús. Un combo para los servicios de casa, personas y un combo para los negocios. En ambos lados vas a encontrar un rubro, un segmento que dice gas y electricidad. Gas y electricidad y gas y electricidad. ¿Ok? Esto ya es para la parte de contratación. Quería dejar esta parte, Felipe, poder mencionarla. Un segundito. Dejar de compartir. Listo. Entonces, para que a partir de aquí, y lo viendo, entonces adelante, Felipe, puedes compartir. Claro que sí. Excelente. Sí, cierto. Y si notaron ahorita lo que puso Gerardo, acabamos de lanzar un nuevo servicio justamente el día de hoy de internet para negocios. Y ya ahí se ve en la página. So, perfecto. So, fíjate, todas esas cosas, nuevos servicios, es un comienzo desde el principio para todos. So, eso es algo que me encanta. ¿Ok? Yo voy a compartir mi página aquí rápidamente. Yo ya me metí a la Backoffice, pero me voy a salir de la Backoffice para que lo puedan ver. ¿Ok? Voy a hacer la Backoffice y voy a, ups, espérate. Recuerden que en este caso, Felipe está en Estados Unidos. Está entrando a su oficina virtual o Backoffice. Pone su usuario, su contraseña. Se ingresa a su oficina. Y desde ahí, hoy tenemos acceso. Recuerden que previamente teníamos la herramienta de ACN Compass, que ahora todo lo que estaba en ACN Compass está dentro del Backoffice para Estados Unidos. Pero nosotros, desde México, ahorita quiero que lo haga Felipe y les puedo mostrar también cómo podemos ingresar desde América Latina a nuestra oficina virtual en Estados Unidos. Pero vamos a para efectos prácticos. Gracias, Felipe. Ok, entonces aquí está mi oficina virtual. Ya la puse en español. Vamos a inicio de sesión. Vamos a sesión de IBO. Espérame, es que está el cuadrito aquí. Pero sí se ve bien, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces ahí ya está mi número de IBO, mi número de dueño independiente de negocio, que eso significa, ahí está mi número, ahí está mi contraseña. Iniciamos la sesión. Y ya aquí está lo que viene siendo tu Backoffice. Aquí ves todo tu negocio. Lo primero que tú quieres hacer es ir a este cuadrito que está aquí, que dice ahí Zoom Accreditation o acreditación de Zoom. Se cambió a inglés, pero vamos a ver si ahorita la cambió. No está en inglés, pero bueno. No, no, el Backoffice no lo puedes tener en español. Se queda en inglés. Bueno, entonces aquí vamos a ir aquí en esta parte. Y aquí tú vas a poner, por primera vez, cuando lo haces esto, vas a poner aquí tu número de IBO. Yo ya lo hice, pero voy a ver si me deja entrar, ¿ok? Yo tengo un entrenamiento en mi canal de YouTube. Tenemos un entrenamiento de cómo se hace la acreditación por primera vez. Va tu número de Brand Leader. Te vas a registrar por primera vez. En este caso, Brand Leader para América Latina o IBO para Estados Unidos o EI para Europa. Vas a crear una contraseña y listo. El correo que tú vas a utilizar es el mismo correo que dejaste registrado en tu Backoffice, en tu país de origen. Una vez que ya está, ya puedes ingresar. Ya, bueno, si es por primera vez, te vas a ir aquí a Sign Up. Pero ahí en el mercado de Chicago, tú tienes que hacer esto cada seis meses. Es correcto. Ok, entonces voy a meterme. Aquí estoy yo. Aquí está cerca de mi acreditación. En ciertos estados, he requerido que tú tengas un gafete. Sí. Cuando tú hablas con una persona cerca del servicio, la ley lo requiere que tengas un gafete. Y por eso está aquí para que pongas del gafete y lo creas el gafete. Y aquí, en este, en Illinois, tienes el requerimiento de que cada seis meses tienes que rehacerlo. Aquí, si notas, aquí no te dice que no, pero aquí lo tienes que rehacer. So, este, aquí editas tu gafete. Y luego ya, si tú requieres hacer el entrenamiento, te va a salir aquí un pequeño video. Está en inglés y en español también. Deja a ver si está aquí acerca del entrenamiento. No, no está. Ok. Bueno, perfecto. Pero voy a renovar este gafete de Illinois porque es el único que falta. Y nada más, prácticamente, nada más vas a hacer clic a esto y ya voy a estar acreditado para Illinois, para el estado de Illinois, que es Chicago, el área de Chicago. Ok. Pues ya que tú estás acreditado, tú vas a mandar tus prospectos a tu sitio web. Ok. Y ya, deja, deja que termine esto. Yo creo que ya termino, ¿o no? Sí. Espérame, deja ver. Ok. Aquí está el, el video el cual te decía. Aquí está el, déjalo, paro. Aquí está el video. Tú vas a mirar este video. A día después de que vistes el video, vas a confirmar. Bueno, en este caso, como yo estoy haciendo una reacreditación, no va a haber examen. Esto es para, simplemente para, Illinois. Pero, y lo, lo hago. Pero tú requieres ver el video. El video dura como entre 15 a 20 minutos. Te hace 15 preguntas de múltiples opciones. Y en esas 15 preguntas, pues, tú requieres obtener el 86% y estás bien. Ok. So, puedes fallar dos preguntas sin problema. Ok. Ya que lo haces, pues, vas a, vas a hacer clic para todas las áreas donde tú quieres acaparar clientes. Te recomiendo que hagas todas las áreas. Voy a dejar, voy a salvar esto. Ya nada más para hacerlo. Ok. Y, y ya está. Como puedes ver, ya dice aquí, print patch. Y aquí dice que mi acreditación para Illinois va a expirar en seis meses. Ok. Y ya que estamos acreditados, podemos ir de regreso a, bueno, podemos ir a la, a tu sitio web. Párame si, si quieres que paren algo, Jerry. Sí, 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 no, 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 va bien. De hecho, si quieres, mientras llegas justamente a esta parte, les muestro, voy a dejarte, te voy a retirar, atento de compartir, y les voy a mostrar cómo se va a ver tu, este patch o gafete. Eh, tienes que tener una foto, te, te tiene que ver perfectamente bien tu rostro, ¿verdad? Nada de, de protecciones, sino muy bien, claro, cercano. No debe de aparecer otras personas en la foto. Ok. Va a estar. Va a estar tu EBO o de Brand Leader o de EI. Esto y listo. En este caso, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, eh, mi gafete de Delaware. La parte de energía en Delaware. Los tengo todos. Eh, esta parte también la, la, la pueden ver en el entrenamiento que está en YouTube. Y próximamente haremos otro entrenamiento para todos aquellos que les haga falta, eh, eh, esta parte de guiarlos y ustedes puedan hacer su acreditación, ¿no? Entonces, eh, lo dejo de compartir. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya tu cliente, tu prospecto, venga a tu sitio web. Este es el sitio web de mi hijo, pero bueno. Entonces, este, aquí están los servicios para el hogar, como, como, para el hogar, para las casas y los servicios comerciales para establecimientos. Ah, el proceso es diferente entre uno y otro porque uno requiere o número ITIN o seguro social y el otro requiere un tax ID que es para un negocio. Es un número de afilación de impuestos o puede también ser un seguro social para la persona que está responsable. Entonces, voy a ir al, al, al servicio de, del hogar, que es el más común que hacemos. Entonces, aquí está ya tu, tu sitio web con toda la información. Tú vas a ir a donde dice, compra el servicio de energía. Ah, esto es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Para que lo, lo, lo lea tu prospecto y sepa que es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Para que sepa. Aquí no hay nada escondido. Todo es claro, cuentas claras, amistades largas. La, ya que lo haya, lo haya leído, va a venir a esta parte, va a decir que leí y entendí esto. Estoy listo para hacer mi pedido. Y se va a ir a la inscripción. La inscripción es bien sencilla y rápida. Aquí la persona va a poner el código postal del área donde va a poner su servicio. ¿Ok? Yo voy a poner un código postal aquí para, con, este, razones de, de entrenamiento. Voy a poner este código postal y aquí te, por si acaso, dice, si, no, no, es para un negocio. Pues aquí lo puedo cambiar. ¿Ok? Eso no hay problema. Sobre aquí estamos en residencial. Vamos a ver las tarifas. Y aquí en las tarifas hay, hay diferentes tarifas como son planes variables, que es mes a mes. Planes fijos, que son de 12, 18, 24 y 36 meses. Y energía renovable es, es simplemente apoyar a que se haga más electricidad de viento, solar, de hidroeléctricas. Este, toda la energía viene de las mismas plantas y todas se juntan. No es que vas a agarrar solamente energía limpia, sino que simplemente tú estás haciendo un aportamiento a que se genere más energía renovable. Esos simplemente son los planes. Entonces, las personas pueden hacer click en cualquiera de estos, en el variable. Aquí te dice que es, es el precio en este mes es 16.5 centavos por kilovatio. Y hay dos cargos. Está el cargo que, que, que hace la compañía de transmisión y, a que trae la energía a tu casa. Y está el cargo de Zoom. Te lo voy a mostrar aquí donde dice detalles. Y aquí, donde dice etiqueta de, de los, le llaman electric fact label. Esto, esto, vamos a hacer click en esto. Y aquí te dice el precio que paga el cliente. Con un consumo, estas son cosas que, que le quieres decir a tu cliente para que él sepa leer una factura. Cuando una persona tiene un consumo de 500 o menos kilovatios en el mes, su tarifa sería 17.9. Cuando es entre 501 a 1000 o 999 kilovatios, serían 17 centavos por kilovatio. Un poquito más barata, casi un centavo más barato. Cuando es de 1100 a 2000 kilovatios o más, serían, perdón, 2000 kilovatios o más, serían 16.5. Lo dije mal, perdón, ¿ok? Cuando es menor a 1000 kilovatios, 999 o menos, es 17.9. Lo dije mal, perdón. Cuando es de 1000 hasta 1999, es 17 centavos. Y cuando es de 2000 para arriba, 16.5. Esto incluye dos cargos. ¿Y qué son los cargos? Es este cargo que dice cargo de energía y cargo de entrega. En este caso, el área donde estoy yo se llama OnCore. Ellos cobran 4.23 centavos por mes, dólares por mes fijo y 5.03 centavos por kilovatios. O la suma de esto que está aquí más esto que está aquí y esto hace este promedio. Para que sepan, eso es lo que pasa. Y aquí están más cosas, ¿verdad? Pero nada más rápidamente te dice aquí que el plazo del contrato, energía variable. Puedes cancelar, no hay problema. Si hay una cancelación temprana en los planes que sí tienen, que son de 24, 18 meses. Entonces, aquí te va a decir si hay un cargo de cancelación en esto. Esto simplemente es un poquito más de información, pero les quiero mostrar esto para que entiendan y sepan cómo leer una factura. Este tema es muy importante del tema de entrega. Le conocemos también como el porteo. ¿Quién es la empresa o el utility? Así lo vemos en inglés. El utility que está haciendo el porteo para llevar desde donde se genera la electricidad hasta el domicilio, hasta el cliente. Ese costo de portearlo, en este caso, en este código postal, la compañía es Oncore Electric Delivery. Y es ese costo de 4.23 por mes fijo, fix, más por cada kilowatt hora, serán 5.033.9 centavos. Y ahora sí más el costo de la energía, que es el costo en este caso de Zoom Energy. Y se sale ese promedio. Es la forma en la que se lee, pero muy bien la parte del level, para poder explicarlo de la parte de energía. Gracias. Ya, ahora, ¿por qué razón está esto? Porque hay como 80 compañías de electricidad aquí, ¿ok? Entonces, Oncore se encarga de si se cae un poste, se quema un transformador, se tiene que cambiar un medidor. Ellos hacen el mantenimiento en los postes y cables para todas las compañías. Porque imagínate, 80 compañías, hay un apagón en una cuadra. Imagínate que vengan 80 diferentes camionetas a arreglar una casa. Sería un caos. En un poste puede estar conectado a una cuadra completa. Viene una compañía. No le importa quién está conectado ahí. Ellos le dan servicio igual a todos. No se te va, no te llega la luz a ti más rápido porque estás en Zoom. O a la otra compañía más rápido. Les llega igual a todos. A todos se les va igual y a todos les llega igual. Para que tengan eso en cuenta, ¿ok? Bueno. Vamos a ver los plazos fijos rápidamente. Y aquí están de 36 meses, 24, 12. Normalmente los más, lo que la gente agarra más o lo que la gente considera mejor opción, está en la parte de arriba. Para que la gente rápidamente los vea. Y aquí, pues obviamente vas bajando y se ven un poquito más altos porque son más cortos. Más largo es el plazo, normalmente es más barato. ¿Ok? Y aquí puedes ver exactamente lo mismo. Ya que la gente dice, ok, pues yo prefiero agarrar el de 24 meses. Perfecto. Va donde dice elige. Y ya la persona eligió su plan. Y aquí la gente va a poner su información. Hay dos métodos para hacer inscripción. Si la gente tiene su factura, su factura tiene un número que se llama ESID, que es un número de identificación de su medidor. Y se puede poner aquí. Si la persona no lo tiene, uno puede poner aquí su dirección. Y va a salir la información de esa casa. Y voy a poner aquí una dirección rápidamente. Entonces, ya puse aquí una dirección que sé que existe y la voy a buscar. Y ya aquí me sale la dirección. Y aquí, ese es el número de identificación del medidor. Y aquí yo hago o un cambio de proveedor o me estoy moviendo por primera vez a esa casa. Entonces, esto es algo muy importante que la gente necesita saber. Si tu cliente compró una casa, quiere hacer esta opción, que se está moviendo apenas esa casa. Si él ya ha vivido en esa casa los últimos dos meses, tres meses, dos años, y simplemente quiere cambiar de compañía, deja esta opción y dice que me estoy transfiriendo de servicio de X proveedor a Zoom. ¿Ok? Eso está más para que sepan. Uno nada más va a poner aquí, deja que Zoom lo haga a la fecha que ellos quieren. Bien, este es un cambio, pero rápido. Lo haces hoy, el día de mañana o el mismo día, dependiendo de la hora, ya estás con nosotros. Es un cambio donde no se les va la luz, no tienen que hablar a cancelar, no tienen que hacer nada. No les va a brillar más la luz, no les va a brillar menos la luz, va a ser la misma luz. ¿Ok? No hay Gucci Energy y no hay Walmart Energy. Es la misma. Exacto. Algo que es muy importante, muchachos, recalcar, esto lo vas a saber en el momento de la acreditación, pero es muy importante que ustedes sepan que ustedes, nosotros, como brand leaders, IBOs o ACE, nosotros no podemos llenar la información. Esta información la tiene que llenar el cliente. Esto es por un tema de acceso a la información, por la privacidad de la información. Es capacidad de Zoom Energy, incluso las autoridades, de verificar. Le van a hablar al cliente, le pueden hablar al cliente, decirle, oiga, ¿usted conoce a Gerardo Vázquez? Sí. Oiga, ¿quién capturó su orden? Donde él diga, ah, me lo capturó Gerardo. Bueno, pues tienes un problema, porque eso no lo debemos de hacer. No debemos de utilizar, el cliente no debe de utilizar, ni poner ni tu número de teléfono, no tiene que poner tu correo electrónico, ni tampoco va a parar con tu tarjeta de crédito. ¿Ok? Es la información del cliente. Súper importante. Tú puedes estar conectado, por ejemplo, en Zoom, y le puedes ir orientando a mí. Pícale, escríbele, pícale, escríbele, pícale, escríbele, listo. Importante, previo a la captura, te dice lo que sí hay que hacer. Bueno, que tengan su factura, su bill, como le dicen en Estados Unidos. Bueno, que tengan su factura de luz, para que tengan su información. Y algo que me encanta en Zoom Energy, en este servicio. El cliente prácticamente se atiende personalmente, desde la comunidad de su casa, donde esté, en su oficina. Captura su información y él no se va a dar cuenta en el momento que hagan el cambio de switch, si lo quieres decir. Porque por una parte le estaba entregando la empresa de luz, el pato campeón. Y ahora le va a entregar el campeón, que es Zoom Energy. El cliente no se va a dar cuenta, sin embargo, en su siguiente factura, ya lo va a recibir. Hay estados, ¿ok? Donde aparece el desglose en una sola factura. Y hay estados donde llegan dos facturas. Uno desglosa el cargo del utility, es decir, el porteo fijo, como el costo por kilowatt de portear. Y la otra factura es la de Zoom Energy, ¿ok? Este dato es muy importante que lo tengan ustedes. Y otro punto, creo que estás de acuerdo conmigo, Felipe. Zoom Energy no nos faculta, no nos autoriza por las autoridades. El cambaseo como tal, no lo podemos hacer. Tú no puedes ir puerta a puerta, hola, ¿qué tal? Vengo de Zoom Energy, te vengo a ofrecer la luz. Lo indica Zoom Energy que tiene que ser con personas que conocemos. Por eso es muy importante, oiga, usted cómo conoce a Gerardo. Ah, Gerardo es amigo de un primo, de un vecino. Platicamos y me ofreció su servicio. Es muy distinto a que tú fuiste puerta a puerta, ¿verdad? O buscando personas ahí por internet. Tiene que haber una relación. Súper importante estos puntos. Gracias, Felipe. Sí, claro que sí, exactamente. Y eso es muy claro que lo que dijo Gerardo. Sí, el cliente tiene que hacer su inscripción. Y como dices tú, yo muchas veces lo hago con ellos por Zoom. Lo voy guiando. O por teléfono. Yo ya me sé los pasos. Yo más le digo, ¿sabes qué? Está esto. Y le voy diciendo. Entonces, ya de aquí continuamos con la inscripción. Y aquí viene la información del cliente. Esto es bien importante. Aquí tú quieres decirle a tu cliente, en esta parte que está aquí, que ponga tu correo electrónico solamente en esta parte. Porque aquí te va a llegar a ti diciendo, ¿sabes qué? Gerardo, tienes un nuevo cliente. Y cuando la cuenta se activa, te llega un segundo correo electrónico que te dice, ¡Hey, felicidades! Tu cliente ya está activado. Así es. Entonces, en esta parte tú le das tu correo electrónico. Ahí está. Ups, espérame tantito. Está tu correo electrónico. Hace clic aquí y te llega la alerta diciendo que tienes un nuevo cliente. ¿Ok? Aquí dice, por favor, mande al dueño independiente una copia de mi información del email para que tenga un record. Y aquí ya el cliente va a poner su información. Todo lo que tiene este asterisco anaranjadito tiene que ser llenado. Es bien importante. Su nombre. Una recomendación que les voy a decir es que la gente tiene que poner su nombre tal como está en su licencia, en su pasaporte, una tarjeta consular. Porque si vamos a ver en este caso, Gerardo, que muchos le dicen Jerry, él pone ahí Jerry Vázquez, su nombre no va a concordar con su pasaporte, su nombre no va a concordar con su licencia. Y obviamente estamos hablando de otra persona. Tiene que ser tal cual está en su tarjeta de seguro social, licencia, consular, pasaporte. No importa del país. No importa. ¿Ok? Simplemente que sea su nombre. Entonces va a llenar la información, su número de teléfono, el correo electrónico del cliente. Lo vuelve a poner aquí. Una cosa que a mí me gusta decir al cliente, este, si tú quieres que te llegue tu factura, y aquí se usa mucho, especialmente para comprobar domicilio una factura. Quiere quitarle este check para que le llegue su factura por correo. Si no lo quita, le va a llegar una factura. Está automáticamente puesto. Le va a llegar una factura por correo electrónico que puede imprimir. ¿Ok? Pero si no tiene impresora y que requiere una factura, pues va a ser un poquito de inconveniencia, pero va a ser conveniencia para otras personas. Nada más háganle saber a la persona. ¿Quieres una factura física? ¿Sí? Ok. Quítale el check a esto. No, no quiero factura. Ok. Déjaselo entonces. Y ya. ¿Y cómo quiere la factura? ¿En inglés o en español? Lo voy a poner aquí, inglés o español. Después aquí está la dirección de la persona. Y si la persona desea que su factura o su dirección de facturación sea un PO Box, una. ¿Cómo se llama? ¿Estás en mudo? Sí. Un apartado postal. Un apartado postal. Sí, se me olvidó de eso. Un apartado postal o otra dirección. Quiero que me llegue a mi negocio. Ok. Entonces aquí, ya como lo quité, esto es que va a llegar a mi dirección. Esto es que quiero que me llegue a otro lado. Y aquí yo voy a poner que me llegue a mi oficina, a la casa de mi mamá, a donde yo quiera. A un apartado postal. Y se llena la información. Pero la mayoría dice, quiero que me llegue a mi casa. Lo dejan así. Ahora aquí, la persona puede enrolarse para pago automático. Donde puede poner su tarjeta. Yo tengo eso. Yo tengo mi tarjeta de crédito puesta ahí. Donde no me tengo que preocupar de que se me olvidó pagarlo o algo así. Se paga automáticamente. Me llega la alerta y no hay problema. Entonces ya se pone esa información. Ya uno que quiero pago automático. Pone aquí. Y continúa con la inscripción. Ahora, para seguir a la siguiente fase o fase, necesito llenar esto. Voy a poner una información aquí nada más así para pasar a la siguiente fase. ¿Rápido? Sí. Voy a poner mi información rápido. Ok. Ahorita me lo estoy explicando, Felipe. Realmente llenar la orden toma menos de 10 minutos. Por lentos que escriban, la verdad que se llena en menos de 10 minutos. Y también les quiero decir, los que estamos, no sé si en Estados Unidos es igual, pero los que estamos en México, yo cuando hice mis clientes, me llegó el correo y en el back office, hasta la parte de abajo, me aparecía el nombre de la persona y me decía lead, como contacto, L-E-A-D. Entonces, yo ya sabía en mi back office que había un contacto en proceso de migración a Zoom Energy. Cuando ya le conectaron, desapareció de la parte de abajo y se van hasta la parte de arriba y ya te aparece ahí tu servicio con tus puntos. Y bueno, bien contentos porque estamos cobrando, ¿no? Ok. Entonces, aquí este es el último paso. Bueno, el penúltimo paso. Aquí la persona puede poner su seguro social, puede poner su licencia de conducir, su número de licencia de conducir, o no tengo ninguno de los dos. Esto me encanta porque anteriormente nosotros no podíamos, con Connect, no podíamos hacer sin seguro social o sin ITIN. Aquí me encanta que puede ser sin ninguno de los dos. Entonces, yo puedo, voy a irme aquí, a que no tengo seguro social o tarjeta de conducir. Está la información. Aquí vas a poner tu fecha de nacimiento y ponen la fecha de nacimiento que sea. Es el mes, el día y el año. Vamos a decir así. Ya que está puesto aquí, se somete a crédito o van a buscar mi información. Asegurarse que yo no sea un mal pagador. Ok. Porque de acuerdo a tu nombre y a la información que pusiste ahí, va a resultar de que. Que sabes que Felipe ha dejado facturas en otras compañías. Va a ser simplemente un chequeo en compañías de utilidades para asegurarse que yo soy un buen pagador. Lo que viene siendo el buro, lo que viene siendo el buro de crédito acá en México es justamente van a validar en los buros de crédito que existen. En Estados Unidos existen tres buros de crédito donde validarán el historial crediticio de este cliente para efectos de que no hay. Si no dejó uno o otro, ahí le van a validar. Correcto. Y esto está todo atado. Esto es más que nada para las compañías de utilidades. No es tanto el crédito como de un carro, sino simplemente el crédito en utilidades. Porque hay gente que quiere brincar de compañía y entonces es para poner un alto, para que no estén haciendo eso. Ahora, a mí lo que me gusta más, yo le digo a la persona, a veces haz esto, porque eso es un chequeo más que nada de identidad. Me gusta que la gente haga su licencia de conducir, que pone su fecha. Este no es mi cumpleaños, pero nada más lo puse así. Puede aquí poner el estado de donde está, no importa qué estado sea. Vamos a poner Texas y ya la gente pone aquí a su número de licencia. Son ocho números. Ya está ahí. Lo valida. Y voy a dar el último paso, ¿ok? Todo esto no es cierto. Nada más le digo esto para... Es sencillo para efectos de ejemplo. Exactamente. No es cierto. Ni la licencia, ni el cumpleaños es cierto. Y aquí va a decir, ya como no es cierto, dice no se pudo validar la identidad. Pero podemos continuar con la inscripción. No hay problema. Seguimos con esto. Aquí me pide que para continuar con el enrolamiento, voy a necesitar mandar una copia, una foto por email, o la voy a tener que subir aquí para que ellos puedan verificar mi identidad. ¿Ok? So, voy a continuar con esto. Y ya este es el último paso. Ok, aquí me va a decir, porque no tengo nada de historial, porque a lo mejor soy un cliente que debo, hay opción de depósito. Opción de depósito. Este primero es un pago que se regresa en un periodo de 12 meses. Después de que yo haya sido cliente de Zoom por 12 meses, este pago de 250 dólares me lo pueden reembolsar o me lo pueden tomar como pago en mi treceavo mes. ¿Ok? Como yo quiera. Se reembolsa. Esta segunda opción es un pago alternativo que no se reembolsa. Es simplemente 100 dólares más barato. Es yo necesito el servicio, no me importa que no me lo regresen. Pago 150, me activan el servicio. La opción de abajo es una excepción de depósito. Y aquí están los requerimientos. Si soy mayor de 65 años, la ley me ayuda, me ampara. No requiero pagar un depósito. Si yo he pagado a tiempo a otro proveedor, pido una carta de crédito de ellos, la mandan aquí, me exenta de depósito. Si estuve fuera de los Estados Unidos como militar y no tengo nada historial de pagos porque estuve fuera 10 años y tengo yo mi cédula de militar, me exenta eso también. Y si soy víctima de violencia doméstica y tengo prueba de corte o algo así, también me exenta de eso. Son opciones que hay para los clientes que nada más toma verificar la documentación. Si es un pago, uno dice yo quiero esto y continuamos y me va a pedir que use una tarjeta de crédito de débit y haga el pago. No voy a continuar aquí porque ya me va a querer hacer que haga el... Bueno, ¿sabes qué? Sí puedo continuar. Voy a continuar aquí. No voy a hacer el pago, pero aquí la gente va a hacer el pago. Con tarjeta de crédito, pones información aquí y aquí si lo hago, sí se conecta y no voy a hacer nada de eso. Pero aquí uno elige el tipo de tarjeta, pones la información, ahí está la tarjeta, no la va a poner, la expiración, pum, continúas y ya está. Y ya ese cliente se hizo cliente tuyo. Excelente. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, fíjate que esto no, yo creo que el tema está súper claro, chicos. Es prácticamente, yo como siempre les digo y les digo a todo mi equipo, hay que leer. Si tú vas leyendo, es imposible equivocarse. O sea, la verdad es que lees, te va diciendo lo que tienes que hacer. Ya lo leíste por primera vez en este proceso. Va a quedar grabado. Vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Lo vamos a difundir en nuestros grupos que tenemos tanto de Telegram para que tú tengas en tu... Va a estar informaciones grabado en Telegram. Toda esta información la vas a tener a la mano. Pero quiero que tuvieras la visión de cómo pasa. Ahora, es muy importante este tema del servicio porque recientemente a todos nos llegó un correo electrónico, los que tenemos las alertas, y a partir del 5 de enero se desreguló una provincia en Estados Unidos, donde no estaba desregulado. Es decir, estaba regulado ese mercado y solamente había un solo oferente, un solo utility, y había un solo generador de energía que le entregaba este utility y listo. Entonces, todo mundo como en México, era en ese lugar, todo era CPE. Hagan de cuenta. Bueno, pues ahora cambió, ya se notificó, y a partir del 5 de enero de 2024, ya pueden hacer el cambio. Y es obligatorio. Es decir, que estos ciudadanos que están en la ciudad de Lubeck, Lubeck, perdón, tienen que elegir quién va a ser. Y ahí entramos tú y yo. Yo precisamente acabo de agendar a una persona para mañana, precisamente para ver todo este tema. Él vive exactamente ahí. Olin, tengo una socio, una gran líder, que justamente hablamos con alguien que vive ahí, se reciente cambió, pero bueno, nos va a dar una lista de contactos, que contactaremos con ellos, les explicaremos, haremos la relación. Y tú quieres crecer en lugares así. Ok, tú quieres crecer porque toda la ciudad, veanlo, sí, toda esa región, sí o sí tiene que elegir. Es decir, hay para todos, pero hay que movernos rápido. Por eso era muy importante que te refrescaras en todo este tema. Los que falten de certificación me van a decir para yo darles la capacitación, instruirlos cómo tienen que hacer su certificación y irnos directamente para ello. Me gustaría mucho sobre el tema del plan, antes de entrar al final, son 9.48 de esto, quizás al final está abierto. Voy a abrir el chat, chicos, para que vayan poniendo los que tengan preguntas, lo puedan poner para estarlos leyendo. Y también mencionar esta parte, Felipe, del plan de compensación. ¿Cómo es nuestro plan de compensación en la energía eléctrica? Es decir, recuerden que tenemos servicios que comisionamos el 100% de la patria. Tenemos servicios que son al 90, al 80, etcétera, ¿no? Y esto te permite generar cálculo. Hace unos momentos que nos estaba platicando Felipe, que llegó el hijo de su hermano. ¿Qué crees, mi hermano? Pues me están llegando 12 mil dólares. Al tipo de cambio de hoy en México son 204 mil pesos mensuales. Aquí le encantaría tener un residual así, ¿ok? De un servicio, energía eléctrica, y sabiendo que ellos estaban solamente en tres estados. Y yo creo que prácticamente también el 80% era Texas, y quizás el otro 20% eran los dos estados, ¿no, Felipe? Entonces, ¿cómo está el plan de compensación para que también se quede aquí grabado en el caso de cómo participamos en la energía eléctrica? Ok, perfecto. Mira, aquí en el plan de compensación, en lo que es energía, está aquí, mira. ¿Sí se ve? Sí. Ahora más hay que hacerle un zoom un poquito más. Déjalo un poquito más. Ok, en lo que es particularmente en electricidad, una, tienes dos puntos por cada cliente. Esa es una. En gas natural, te da un punto. Aquí, si tú puedes ver, aquí dice residencial. Residencial, el 35% de la factura es el ingreso comisionable. So, ejemplo. Tú, tu cliente paga 100 dólares. Ok, de los 100 dólares, 35 dólares es de donde nos pagan a nosotros. Entonces, si tú tienes el 20%, estás hablando de Estados Unidos, si tú tienes 200 puntos o más, el 20%, dos por tres, son seis. Entonces, tú ganas como entre 6, 25 dólares por factura al mes. Por un solo cliente personal, si es personal, ¿ok? Sí. Ahora, si es de equipo, si es en equipo tuyo, mismo ejemplo, de 100 dólares y ganas el 4%, 4 por 3 son 12, eso ganas como 1.25 por factura por mes. No lo trajiste tú, lo trajo alguien más. 1.25, muy buenos. 4%. ¿Ok? Entonces, para que lo pongan en perspectiva. Sí. Súper. Esta parte es bien importante, el porcentaje de participación. Para efectos nuestros, latinoamericanos, que estamos con clientes en Estados Unidos, a eso tendrías que multiplicarlo por tu tipo de cambio. ¿Ok? Ejemplo. E incluso, me gustaría, Felipe, ¿cuál es el promedio en tu experiencia del bill de luz residencial? Bueno, yo te puedo hablar del mío. Sí. Porque hay gente que tiene tal vez lugares más pequeños y gasta más. Eso de acuerdo a cómo sea uno cuidadoso o no, ¿verdad? Pero en promedio a mí, en el verano, pueden ser $210 al mes. ¿Ok? ¿Ok? Los meses como, te vamos a decir, junio, julio, agosto, septiembre, 4 o 5 meses, como $200 al mes. Entonces, meses como ahorita, que está ya frío, $100. Ok. Perfecto. A $80, $90. $80, $90, $100. Coincide perfectamente lo que nos mencionaba Letina Gerenciaro. Se dan cuenta, los promedios de facturación son los mismos. Esto te permite ahora generar una proyección personal. ¿Cuánto te gustaría estar generando? Sacas números. Es decir, hacemos, por ejemplo, me gusta, los hombres nos gusta cerrar números. 100 clientes. Vamos por 100 clientes. 100 clientes con una facturación promedio. Voy a dividir estas cantidades. Son $200, $300, $150 la media. $150, 100 clientes por $150. Estaríamos teniendo una facturación de $15,000 mensuales. Si a eso sacamos por el 35%, la base comisionable serían $5,250. Ahora sí, sobre eso, con base a tu residual personal, que recuerden que en América Latina estamos del 3 al 15%, pero con 100 clientes ya estás tú en el 15%, ¿OK? Así es de sencillo. Lo voy a hacer así. Entonces, a esta cantidad, por el 15%, serían $787 mensuales para efectos de México, por el 17 pesos en tipo de cambio, estarías teniendo un ingreso residual de $13,387 pesos, ¿OK? Este ejemplo lo podemos repetir en Colombia, Jesús. Lo podemos repetir en Perú. Ya con estos números podemos calcular cuál sería su ingreso mes tras mes. Recuerden que la energía eléctrica y el gas lo cobramos vitalicio. Ustedes están viendo ahí en el plan de compensación, es for life, vida del cliente, ¿OK? ¿Cuánto tiempo lo vas a cobrar? Toda la vida que el cliente esté con nosotros. Por eso esta mención de Felipe es muy importante, que es basados en nuestra relación con la persona, ¿OK? En este contacto, recordarle que nos está ayudando, recordarle que está contribuyendo en los bancos de alimentos, en este caso en Estados Unidos. Y también se aporta, de hecho, cuando contratamos, hay un disclaimer que dice que se aporta y se dona un porcentaje para mascotas, apoyar a las mascotas también en Estados Unidos. Hay un disclaimer que lo comenta así, ¿no? Entonces vamos a comentar aquí, tenemos algunas preguntas, permítanme. Nos dice iPhone de Sol. Excelente y muy clara la computación. Gracias, Jerry, Felipe, también entrenamiento. Gracias, Sol. Tenemos a Luisa. ¿Qué hay en servicio gratis de servicio luz y gas? El Stripe for 10, ¿no? O el Powering Wallet. No, se llama Power Up. Power, sí. Power Up. Y eso es, seas tu cliente o no seas cliente de Zoom, por 12 personas que hayas recomendado, te van a dar el promedio de lo que esas 12 residenciales, no comerciales, residenciales, paguen. El promedio del 35% de lo que ellos pagan, te lo pagan a ti cada mes. Entonces, un servidor, en mi casa solamente tengo un medidor, un medidor. Un servidor recibe, le llamamos electricidad gratis. A mí me pagan electricidad gratis, a mi esposa le pagan electricidad gratis y a mi hijo le pagan electricidad gratis. A tres personas, somos cuatro, de los cuatro a tres. Entonces, aparte del ingreso recurrente que nos pagan, aparte de los caps, hay una otra opción que te pagan. También lo hacen con el celular, pero con la electricidad, el cuarto, el cuarto viernes del mes te pagan la energía gratis, el Power Up. Y un servidor recibe tres comisiones en mi casa, mi esposa, mi hijo y yo, por clientes que hemos inscrito. Sí, entonces el Power Up para la parte de la energía, Luisa, así es como funciona. Y aquí nos pone, bueno, nada más para aclarar, es tanto clientes o como IBOs, ¿cierto? Solamente, no, solamente como IBOs. Como IBOs, es que lo habías mencionado, por eso de repente dudé, pero sí es correcto. Solamente aplica para IBOs en este caso, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú eres un, en este caso, un brand leader o eres un empresario independiente que está en Europa? Con esta parte de la recomendación, nosotros no estamos consumiendo la energía eléctrica, ¿ok? El Power Up no funcionaría para nosotros porque no somos usuarios de la energía en el país, en este caso en Estados Unidos, ¿ok? Eso es para que también lo tengamos claro en esta parte. Y eso creo que también le respondo a la pregunta a George de la Vega. Luego nos pregunta, Luisa, ¿por qué cancelaría a un cliente? Quizás. Déjame decirte, a mí eso me pasó una vez. Yo tengo clientes que inscribí hace más de 12 años y aún son mis clientes. En este caso, como le dijo a Gerardo, de por vida. Yo tengo un cliente que se movió, en este caso, cuando estaba anterior con Kinect, se movió a California. No tenemos, no teníamos, no teníamos servicio en California. Pero ahora, con ACN tenemos servicio en California con gas natural. Pero esta persona la contacté y se hizo cliente mío de internet, porque es mi amigo. Aún de energía no, porque en el área donde está no tenemos ni electricidad ni gas. No hay problema. Pero esa persona me ha recomendado a más personas. Y ha sido por la relación y la razón por la cual yo perdí ese cliente es porque se movió a un área donde no teníamos servicio. Muy bien, muy bien. Muy buena aclaración. Yo creo que es básicamente la relación. A ver, nos preguntan por acá exactamente, ¿cómo pueden contratar las personas que no cuentan con papeles de Estados Unidos? Lo mencionó Felipe. Si la persona no cuenta con un social security number o un ETL number o no tiene el número de su licencia de conducir, Fernando, entonces optaría y le ponerle que no cuenta con esa información. Y es cuando le van a pedir un depósito de 250 dólares para efectos de ello. Esta persona tendrá pasaporte seguramente de su país de origen y listo. Mientras no esté vencido el pasaporte. Esto es bien importante que la identificación que usen esté vigente, no esté vencida, porque si está vencido, no te lo van a aceptar. Muy buena aclaración. Excelente, ¿no? Así sería, Fernando. Nos pregunta Ara Aparicio, ¿el Powerwall llega como bono a nosotros de México? No. El Powerwall no aplica para nosotros, porque, otra vez, el Powerwall es porque tú, IBO en Estados Unidos, que tienes contratado el servicio, y te referiste los 12 clientes. ¿Es correcto, Felipe? No es obligatorio ser cliente de Zoom para ganar el Powerwall, pero sí tienes que estar en los Estados Unidos. Porque, como te dije, en mi casa solamente tengo un servicio de electricidad y me pagan por tres. Ok. Perfecto. Ahí está. Entonces, es así. No nos llegaría a nosotros, brand leaders de América Latina, por hacer esos clientes allá. No nos llega a nosotros como un bono ese Powerwall. ¿Ok? Pero sí se pagan residual. Sí, residual sí. Si una persona renta, su departamento puede contratar, o no, el cliente puede contratar. Hay zonas en Estados Unidos donde la renta ya va incluida el servicio de energía eléctrica. ¿Ok? De hecho, hay muchos lugares donde la renta ya incluye, en el costo de renta, la luz y el gas. Además, en otros, el cliente lo puede contratar. En caso, pero en el caso de que yo tenga un socio allá, él sí tiene el beneficio. Sí, claro. Si tú, Pilar, si tú tienes un brand leader allá, por supuesto. Como el caso de la persona con la que hablamos, ¿no? Según yo, no necesitas tener contratado el servicio. Ah, ok. Sí, George. Perfecto. El cliente puede contratar el servicio desde mi tienda en línea, aunque yo no esté presente. Claro que sí, Esmeralda. El cliente debe de contratarlo. Lo tiene que hacer desde tu tienda. Él lo puede hacer completamente solo. De hecho, siguiendo los pasos, hay que instruirlo, ¿verdad? Pero siguiendo los pasos lo puede hacer. Luisa, mire, si los contratos son 6, 12 o más meses, cada vez que se haga la renovación como socio, no perdemos los puntos y pago. No, es una continuación de contratos. Misma cuenta, mismo todo. Simplemente al cliente le va a llegar una alerta, una carta, un correo electrónico. Gerardo, es tiempo de renovar tu servicio. Tú vas a tu cuenta. Tu cuenta no cambia. Tú nomás dices, ok, elegí renovación. Te salen nuevos planes. Tú eliges, ok, ahora quiero quedarme más tiempo, menos tiempo, lo que sea. Hace clic, pum, automáticamente sigues siendo tu cliente, siguen pagando y lo hacen. Dice una persona, uno de los líderes que acá con nosotros dice, la palabra favorita de nosotros, sin mí. Porque ellos lo hacen. Sí, 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 me encanta eso. Que no nos necesitan, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que estar teniendo este conocimiento para poder guiar a los clientes. Yo recomiendo siempre estar con ellos. Así tú vas a aprender, vas a ir aprendiendo. De repente, incluso, miren, sabiendo se nos pasan cosas. A veces con los servicios dices, lo tengo, no lo tengo. Por ejemplo, el Bx5, el Stryford 5, ¿no? En Flash Mobile. Y luego de repente tenemos los servicios de Canadá y de repente nos podemos estar confundiendo. Entonces, es bueno, es bueno repetirlo. Pregunta Leti Nájena. ¿Por qué no hay servicio en todo Estados Unidos de energía? Muy buena pregunta, Leti. Tiene que ver con los estados que están regulados, que están desregulados. En este caso, Seattle no está desregulado. Por eso que no tenemos aún. Miren, incluso Seattle es un caso donde ni siquiera impact. Impact, luz y gas. Inclusive, algunos de la parte de los clientes de Internet, también tenemos ahí algunas restricciones en Seattle. No sé si te quieras hacer un comentario de eso, Felipe. ¿Por qué no en todos Estados Unidos hay? Mira, es que son leyes que se aprueban. Hay legislaciones en las cuales unos deciden hacerlo. Tenemos 19 estados para hacer lo que es el servicio de energía. Y aún un estado completo, como en el caso de Texas, no todas las ciudades están desreguladas. San Antonio no está desregulado. Austin no está desregulado. El Paso no está desregulado. Pero déjame decirte, el día de mañana pueden estar desregulados. Y cuando eso pase, va a ser exactamente lo que está por pasar en Lubbock. No quiere decir que van a estar regulados por siempre. En un futuro puede abrirse para competencia. Y qué va a ser que vamos a estar nosotros listos para poder acaparar ese mercado nuevo para todos. Es correcto. Y tenemos otra pregunta con George de la Vega. En todos los estados donde está Zoom, ¿está disponible ambas opciones, fix o variable? O solo en algunos está para escoger? Según yo, es en algunos estados. No es en todos. En la mayoría de los estados hay planes en... Aquí en Texas particularmente tienes los tres planes que te dije. Variables, fijos y renovables. De energía renovable o energía verde, ¿no? Sí. Se conoce Green Energy. Perfecto. En Texas sí existen los dos servicios, sí. Sí, sí, quién es Gómez Gómez Gómez. Perfecto. Sí existen los servicios. Quiero aprovechar también ahora para terminar, mencionar este tema del mercado que se está abriendo en este caso ahora en Texas. Nos llegó a todos. Lo compartí en nuestro grupo de expertos de servicios para Norteamérica en Telegram. Ahí ya está, ya se compartió. Les llegó a ustedes también por correo electrónico la notificación. Y es que a partir del 5 de enero, el mercado de energía desregulado llega a la ciudad de... Se pronuncia Lóbec, ¿no? A ver, corríjanme. O sea, sí, Lóbec, se pronuncia Lóbec como si fuera una O. Lóbec. Se dice Lóbec. Lóbec. Ahí está, Lóbec. Como el lobo, ¿no? Pero Lóbec. Bueno, pues a partir del 5 de enero, sumen ahí y ofrecerá servicios de electricidad en este mercado, Power and Light. Esta parte es importante que lo tengamos. Así que, chicos, a quien conocemos en estos lugares para poder ofrecer este servicio. Y ya está listo. Prácticamente está a la vuelta de la esquina. Hay que movernos. Esta información ya la tienen los grupos de Telegram, de expertos, servicios de Norteamérica. Así es que es muy importante. Se desreguló. Así es que ya hay precios competitivos, variedad de planes personalizados, acceso a herramientas y recursos para mejorar la gestión del consumo. Y el mercado se abrió a la competencia. Y en este momento, ¿qué va a pasar? Hay una transferencia de riqueza. Tú quieres participar. Así es que generemos la actividad necesaria para participar de este mercado desregulado. Toda esta información, digo, se la estoy poniendo así rápido, pero lo tenemos todos. Todos, todos yendo a la página de Zoom Energy. Ahí está. Y nos llegó esto. A todos nos llegó este correo. Insisto, está en nuestros grupos de Telegram. Yo no tengo grupos en WhatsApp. No me gusta difundir información por WhatsApp. Me refiero, soy amante de Telegram. Sé que George de la Vega, tu vida increíble, Estados Unidos, Norteamérica, si no me equivoco, ahí ya compartieron la información. Nosotros en el equipo lo tenemos prácticamente todo en Telegram. Por cuestiones de facilidad, que se queda grabada la información, por el peso en la nube, etcétera. Ahí lo tenemos. Está en tu correo electrónico. Y pues prácticamente, no sé si quisieras agregar algo de la gran oportunidad que representa ahora la oportunidad para Lobo. Sí, mira, rápidamente para recapitularizar. Cuando se abrió Texas la primera vez, esto fue una bomba, fue, creó millonarios y esto que está a punto de pasar en Lobo, Texas va a ser exactamente lo mismo. Ahora, algunos de nosotros ya tienen 13 años, otras personas tienen 20 años de experiencia y va a pasar exactamente lo mismo. Y se va a repetir esto en nuevos territorios, nuevos estados, donde vamos a llegar y va a ser solamente porque tomamos acción, porque levantamos el teléfono, porque nos animamos a hacer la cita, a informar a las personas que están viviendo allá. No necesitas ni siquiera ir allá. Está cuatro horas de donde yo estoy. Yo ya fui a Lobo y fui a conocer unas personas, pero déjame decirte que ustedes dónde están, desde ahí pueden conocer a alguien. Yo lo que quiere hacer uno es preguntar, Gerardo, ¿Quién conoces en Lobo? Y va a haber tres respuestas. Si conozco a alguien, ¿Por qué me preguntas o no conozco a nadie? El que te diga, si conozco, perfecto, quiero mostrarte algo. ¿Por qué me preguntas? ¿Sabes qué? Está una mina por explotar allá, déjame te enseño. No conozco a nadie, quien tú conoces que conoce a alguien allá. Y quizás te va a decir, oye, ¿Por qué estás tan insistente? Déjame te platico. Y quieres poner esta información allí. Y si la persona ve la oportunidad, va a decir, ¿Sabes qué? Y voy a preguntar. Y él también va a preguntar. Porque va a ver que esto, créeme que va a crear muchas personas, mucha riqueza. Todos están enfocados ahorita en esa parte porque hay más de 110,000 medidores que van a tener sí o sí que escoger un proveedor. Más de 110,000. Había hablado, Gerardo, de 100 solamente. Y ya viste el potencial de lo que es. Ahora imagínate, un por ciento de 110,000 son 1,100 medidores. Haz la matemática que dijo Gerardo, que eran, ¿Cuántos miles de pesos dijiste, Gerardo? Nos daría 100, ya lo hice, son 150,000 pesos. 150,000 pesos al mes. Aparte, si estás aquí en los Estados Unidos, por cada cinco servicios ganas 200 dólares. 200 dólares, amor. Y luego, tres servicios, 200 de nuevo. Y tres servicios, 200 de nuevo. Y tres servicios, 200 de nuevo. Tres servicios, 200 de nuevo. Y cuantos tú quieras. Porque tú, ahí vas a voltear al lado derecho. Hay un cliente, al lado izquierdo hay un cliente. Enfrente hay un cliente. Atrás hay un cliente. Iglesias, escuelas, hospitales, bibliotecas, estaciones de bomberos, estaciones de policía. Todos, todos, todos van a tener que buscar un proveedor. Y qué mejor opción, alguien que conocen. Tú que conoces a alguien allá, tienes la chance de poder hacer esto, explotar. Ayudarte, ayudar a personas allá. Y más importante, hacer crecer tu negocio. Es tiempo de correr, tomar acción. Aprovechar lo que está pasando porque solamente va a pasar una vez. Yo siempre les digo, Felipe, ahora con este tema, se los digo, eh. Navidad es una noche. Y Año Nuevo es una noche, señores. No es todo diciembre. Este es un gran recordatorio para todos. La gente que estamos en Navidad es una noche. ¿Ok? No es que todo el mes, por favor. Y Año Nuevo es una noche. Y mejor, ¿qué te parece si trabajamos estos siguientes 15 días? Pool, 20 días, porque se lanza el 5. 20 días que pueden cambiar el resto de tus vidas. ¿Sí? Esa es la parte del consejo. Así es que, Felipe, tú sabes cómo nos ha encantado. Vamos a darle todos un fuerte aplauso, Felipe. Nos dio un súper, súper entrenamiento. Este, la disponibilidad que siempre tenemos de trabajar en equipo. Este es el ADN de ACN. Suena hasta rimó. El ADN de ACN es trabajar en equipo. Es ayudarnos. Es mostrarles a otros el camino que tú ya caminaste. Es extender la mano para ayudar al otro que sube. No nos competimos. Hay mercado para todos. Eso es fascinante en nuestra compañía. Así es que, gracias a los que se desvelaron un poquito más. Es toda la información. Termina de procesarse la grabación. Y va a estar, lo va a subir en dos canales de YouTube. Va a estar en Uni Latinoamérica. Y en Gerardo Vázquez con sus ex. Felipe, te mando el archivo también para que tú lo puedas tener disponible. Y lo puedan subir. Y se los comparto para que lo tengamos. Y todos sigamos creciendo. Así es que, sin más, vamos a dar una despedida para cerrar esta grabación.